¡México, Colombia! Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bajaría una estrella Mi reina Es una guía que te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroja Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo dudes corazón México, Colombia ¡México, Colombia! ¡México, Colombia! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te bajaría una estrella Mi reina Tú sin maquillaje Yo sin maquillaje te ves hermosa Mi reina Mi reina Eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Y nunca te cambiaré Mi reina Mi reina Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi reina Mi reina Mi reina Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor Mi reina Mi reina ¡Suscríbete al canal!